Las cinco gruterronas de la semana Cinco Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevó hasta el cielo con el... Cuatro Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas... Tres Es tu madre la que hoy me da sus amores Es tu mami la que recibe mis flores Es hermosa y en la cama no le llega ¡Oh! Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja haríamos que yo Piénsalo ¡Uno! Te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú Esto fue Las cinco mejores gruterronas de la semana ¡Uno! 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 ¡Uno!